hola bienvenidos un día más a todos al canal hoy tenemos vídeo de esos que os gustan mucho además sé que mucha gente hoy sois nuevos por aquí y os digo una cosa hoy toca primor un súper haul de primor de unas cositas que he pedido y otras cositas que compré en tienda pero os cuento una cosa si os gustan los poti potis y os gustan todas estas cosas de verdad os lo digo de verdad no es un cebo para que os quedéis para que os suscribáis no apuntaros suscribiros y darle a la campanita porque el siguiente vídeo vais a ver unas cosas de cosmética impresionantes unas cosas de maquillaje que he buscado reseñas y no he visto a nadie que haya puesto absolutamente nada y de verdad os lo digo que os vais a sorprender bueno que creo que vais a hacer pedidito en cuanto termineis de ver tanto el vídeo de hoy como el siguiente vídeo así es que no os lo perdáis suscribiros porque vais a ver que va a ser alucinante bueno empezamos con el vídeo de hoy ya sabéis porque ha habido mucha gente que ya ha ido avanzando que hay muchas cosas en primor por un euro y que había muchas cosas de margaret actor también pues si yo he pillado esas cosillas y otras cuantas cosas más que os quiero enseñar porque son alucinantes así es que vamos ligerito porque son muchas cosas que no enredemos mucho que no quiero que se haga el vídeo muy largo vale tratamiento de uñas de la marca pitduck tenéis este caso es el calcio y en este caso es un quita cutículas los dos salían cada uno por un euro y me han sorprendido no están nada 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 mal para el precio que tienen muy bien os lo acerco por si lo queréis ver pero vamos son los esmaltes estos de la marca esta de los por los lunaritos los vais a reconocer y los de tratamiento os especifica para que es cada una de las cosas bueno una de las cosas que me han regalado es este este esmalte me lo han regalado ellos esta vez en este pedido ha tenido un poco de mala suerte por eso se ha tardado más en por eso he tenido que tardar más en grabar el vídeo porque dos de las cosas que he pedido en dos ocasiones he tenido que paralizarlo porque no había disponibilidad no sé si lo han hecho por eso o qué pero me han mandado un negro azulado muy bonito bueno siguiendo con los esmaltes y ya no los quitamos de encima también cogí estos de margaret actor los go que además seca muy muy rápido los colores me parecen muy bonitos y por un euro merecía la pena porque estos esmaltes en condición normal estaban en los siete euros y pico así es que me pareció genial y por último ya que este también lo he cogido de por un euro es este de actor de fashion studio tiene un rojo coral precioso y me ha parecido también un color ideal bueno que lo puedes utilizar perfectamente ahora pero al cara al veranito pues es un tono que la verdad que favorece mucho lo siguiente es esta vivi cream también es de actor actor por supuesto también estaba un euro y en este caso tengo una incertidumbre a ver os cuento voy a ponerme un poquito aquí para probarla porque por un lado te pone que es mate pero por otro lado te pone que es radiante que lleva un poco de efecto de este brillo entonces sinceramente bueno si es jugosita así la sensación que deja es de piel jugosa la verdad que está muy bien por un eurito pues era el momento de coger estas cosillas lo siguiente que os voy a enseñar son estas bases en he comprado dos pero una de ellas me ha llegado roto el cristal todo roto también estaban por un euro y bueno pues es de la misma composición que lo que sería la vivi cream exactamente igual lo que pasa que en este caso es una base de maquillaje también por un euro bueno vamos a seguir con las cositas he comprado de la marca catrice el el oscurecedor es la verdad que es que no sé cómo se llama porque si hago caso a esto se llama prim prime anfina bueno a ver es esto es para poderlo echar a las bases que son demasiado claritas y poder oscurecer un tono para un bueno un tono o lo que necesitéis oscurecer cuanto más echéis porque además es súper concentrado y la verdad que lo he utilizado ya una vez porque me cogí una base de maquillaje de bell que creo que os la enseñe que me encantó pero me queda un poco clara para mi piel y con esto sí que lo estoy empleando y la verdad que muy bien no sé decir con exactitud porque esto lo compré en tienda creo que estaba en torno a los tres euros y pico y la verdad que me ha parecido muy buena opción vamos a lo que son labiales os cuento en este caso he cogido dos iguales porque la verdad que pensaba que el tono era diferente y logran iguales de de astor también es muy bonito es muy cremoso os lo voy a enseñar su labial pero mirar qué tono tiene muy en mi línea muy de mis colores me parece un tono precioso muy favorecedor y estos también estaban por un euro así es que la verdad que muy bien os lo enseño así porque de estos todavía había disponibilidad en la web por si queréis echarle un vistazo y luego otra de las cosas que he cogido son estos labiales me han sorprendido mucho bueno estos son de estos de de formato stick me han sorprendido mucho porque la verdad que son muy cremositos muy el efecto no es mate es un poquito de brillo pero sí que te aguantan perfectamente tienen bastante bastante duración y salían también por un euro que son de la marca astor a veros los voy a coger así para poderlo acercar para que los podáis ver este tiene un tono más frambuesa este tiene un tono más rojo creo que vais a apreciar bien la diferencia y este es un tono más tonito más clarito muy muy natural la verdad que quedan preciosos y todos estos también estaban a un euro y fijaros qué colores más bonitos me han sorprendido ya os lo digo que por un euro que voy a decir es que merece la pena otra de las cosas que cogí también por un euro es este lápiz es un lápiz de ojos de estos de formato jumbo de estos de stick y se supone que es mate bueno se supone si es mate y el tono es que me pareció muy bonito la verdad que está genial lo siguiente es un glow también es de la marca astor es el perfect stay 8 y también es precioso precioso también es un color muy natural muy nude para que se pueda si llevas un maquillaje más potente en los ojos o porque bueno vas al trabajo y no te apetece ir tremendamente maquillada oa la compra donde tengas que ir la verdad que tiene un color precioso también un euro esta sombrita a ver que no quiero que os haga reflejo para que la podáis ver me ha parecido muy chula es de la marca hewell y es que me ha parecido que tiene un color muy bonito yo que soy muy de verdes tiene un color bueno ya estáis viendo la pigmentación que tiene y tiene un color que que es un torno asolado hace tono verde tono azul la verdad que es muy muy bonita muy bonita también por un euro buena compra y lo último que os voy a enseñar son unas pestañas postizas es de perfect beauty y me gustaron mucho por una sencilla razón las compré pensando en podérmelas poner pues para cuando grabo que muchas de las veces habitualmente yo no llevo pestañas postizas pero a veces cuando el maquillaje es potente pues necesitamos a lo mejor alguna pestaña postiza y me parecieron muy naturales y muy bonitas lo que pasa que luego cuando han llegado me he dado cuenta de que llevan como no sé si lo aprecia la cámara pero lleva como purpurina como brillitos la pestaña entonces ya sé que me parece un poquito más sofisticada bueno probaré con ellas y si veo que el brillito ese que lleva que son esos destellitos azules se ve mucho pues lo que haré que las maquillaré un poquito con máscara de pestañas y ya está que le vamos a hacer terminado todo lo de un euro vamos a lo demás que bueno vais a ver que también son cosas súper baratas de la marca técnica he aprovechado y he cogido estas pestañas postizas os las voy a enseñar así porque va a ser como mejor las veáis estas muy naturales no son pero de una vez que las peine y de una vez que las que las despeine quizás más bien y de una vez que les de forma pues creo que van a ganar mucho más pero es que estaban por un euro bueno no sé si era un euro 49 1 euro 50 y bueno pensé que podía estar muy bien que por ese dinero pues por qué no probarlas y las he cogido estas que son un poco más dramáticas y estas que son un efecto mucho más natural la verdad que está muy bien un euro 50 oye unas pestañitas muy chulas y por lo que oigo llevan el pegamento y todo a ver esperar que os lo voy a decir con esa actitud os lo voy a decir con esa actitud porque está sonando sí sí llevan su pegamento y todo para poder telas poner así es que oye por un euro 50 pues si las queréis probar vosotros también pues la verdad que están muy chulas está sobre todo parece mucho más naturales listo una cosa que os quiero enseñar que ya vamos a las novedades bueno esperar para las novedades os quiero enseñar esto que es la esponjita que todo el mundo tiene y yo pues aunque parezca raro no la tenía y la compré la he utilizado para maquillarme y la he lavado para que pudierais ver bueno pues que no la vierais toda en warrichi nada pero a mí me ha pasado una cosa y no sé si es sólo cosa que me haya pasado a mí os ha pasado a vosotros también pero si os dais cuenta nada más que de hacer así para lavarla se me ha roto por ahí no sé si le veis la lamella que lleva aquí al lado de mi uña y se me ha roto por aquí también pero pero vamos que creo que lo estáis apreciando pero el roto es considerable entonces es que me ha durado un maquillaje dejármelo por fin comentarios porque no sé si es que son así de delicadas en condición normal o es que esta mía por circunstancias pues a lo mejor estaba defectuosa o no lo sé porque ya os digo un solo uso una lavada además con cuidado sin la pongo a remojo sin clavarle las uñas ni nada porque además para estas cosas me pongo unos guantes y no sé qué ha pasado pero ya estáis viendo el resultado a ver que no es tremendamente cara que son dos euros 99 lo que cuesta pero que me ha resultado que vamos que si es de un solo uso pues barato tampoco es así es que decirme vosotros si la tenéis y qué resultados ha dado y ahora sí que vamos a las novedades voy a dejar lo mejor para el final y voy a empezar con esta paleta es de de brilli brilli son iluminadores la paleta me parece una chulada porque yo la he visto la verdad que tiene un estampado así como muy navideño no sé si el lanzamiento fue para las navidades pero yo sí que la he visto como novedad en la página y la he querido coger que más decir si todo es brillito en ella es un tacto como no lo vais a apreciar no creo que lo podáis apreciar con la cámara pero el tacto es como terciopelado y bueno aquí hay un espejo en la parte delantera pero mirar que cuatro iluminadores increíbles son preciosos cualquiera de ellos voy a doblarlo para que el espejo nos vuelva locos preciosos preciosos de verdad cualquiera de ellos te vayas a por el que te vayas me parece alucinante hay algunos que si los quieres utilizar también como tono sombra como sombra perfectísimamente se puede hacer bueno estáis viendo qué pigmento tienen que es impresionante impresionante bueno me ha parecido una preciosidad tenéis un tono más dorado tenéis un tono más achampanado tenéis este tono color cobre y un color azulado así irisado me ha parecido precioso supongo que estará haciendo justicia la cámara con ellos porque son muy bonitos y la paleta esta me ha costado 3 con 95 así es que si vais a hacer un pedido a primor o tenéis alguna tienda de primor cerca acordaros de mí ir a meterle los deditos porque estoy segura que os la vais a comprar y ya he dejado lo mejor para el final esto que estáis viendo aquí es una super paleta que no sé por qué la gente no habla de ellas hay dos yo he cogido esta en concreto y ahora os voy a contar vamos a abrirla esta lleva estas lucecitas así como en tonos rosas dorados y hay otra que en la caja el formato es todo exactamente igual pero las lucecitas que lleva son como blancas y azules cambian los tonos porque la otra tiene tonos un poco más claritos y todos son creo que absolutamente todos son brillantes pero no había disponibilidad de ella y es que ahora os voy a contar son 35 bueno mirar cómo viene embalada la verdad que es una chulada el maquillaje que llevo hoy lo llevo hecho con ella que os lo he grabado para que lo podáis ver próximamente y me parece una chulada 6 euros 95 6 euros 95 99 o algo así no sé si 95 99 pero 4 céntimos ya no dice mucho más voy a quitarle el plástico que lleva bueno pues adiós y que me decís de esto es como os voy a dejar la foto por aquí como la morphe 35 r creo recordar algo así bueno me ha parecido muy 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 chula señores de w7 yo no sé si me van a ver que creo que no evidentemente pero bueno si alguna de vosotras que tenéis muchísimos más seguidores y que os hace más caso lo podéis decir por favor decírselo es impresionante es que no puedo decir nada de la calidad de las sombras es que son impresionantes aquí esta paleta tiene mezcla de brillo y de mates vamos a ver este mismo también es que es mirar es que es bueno me ha dejado con la boca abierta estos son los brillos pero os voy a enseñar los mates también para que veáis como pigmentan lo único la fórmula buenísima en los ojos muy bueno también os voy a decir que algún color me ha costado un pelín más difuminarlo pero el pigmento ha sido espectacular pero con esta misma fórmula por favor y con el mismo precio más tonos más variedad de tonos aunque veis que muchos se asemejan sí que hay diferencia entre unos y otros os voy a enseñar los mates para que los podáis ver con todos los 8 fijaros increíble por 6 95 ya estáis pidiendo una porque os vais a alegrar y no sé por qué nadie ha hablado de esto si esta es la maravilla que hasta ahora he visto yo de w7 que tiene cosas muy buenas que está la romance que está lo que os acabo de enseñar de los iluminadores pero 35 sombras por 6 95 bueno que si en cuanto tenga posibilidad porque haya disponibilidad de la de los otros colores también lo voy a coger y que si sacan de más tonos pues que esto para no pensárselo para no pensárselo así es que bueno esto ha sido todo de primor recordar lo que os he dicho al principio quedaros el vídeo de maquillaje siguiente es bueno si no habíais visto esta la que os voy a enseñar en el siguiente vídeo espectacular he cogido una dos tres creo que son tres paletas más una de ellas no he visto reseñas en ningún sitio pero aún así he dicho oye la voy a coger porque el vídeo que tiene tampoco es demasiado y si está más sorprendido la otra es que ya no quiero contaros nada más así es que os espero en el próximo vídeo que os queréis que os suscribáis que le deis manita arriba y qué bueno que enseguida estamos juntos que os quiero ver ahí que os va a encantar adiós